Hoy en Mundo Cristiano México eligió a Andrés Manuel López Obrador como su nuevo presidente constitucional. ¿Cuáles serán los desafíos que enfrentará la Iglesia en estos próximos seis años? En una carta pública, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, pidió perdón a nombre del Estado costarricense a los homosexuales. ¿Debió hacer esto en su condición de presidente o a título personal? Él sí se toma, creó una atribución al hablar por todos los costarricenses, en el sentido de que si él considera que algunos costarricenses han discriminado a esta población, pues está bien hacerlo a título personal. Estamos a menos de un mes que inicia Expolit. Conversamos con uno de los expositores de este importante evento cristiano. Bienvenidos a Mundo Cristiano, gusto en saludarles, soy Horacio González. México ha elegido a su nuevo presidente. Es la primera vez que un partido de izquierda gobernará esa nación. ¿Cómo toma eso el sector evangélico? Nuestra compañera Estefany Sánchez nos preparó la siguiente información. Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones presidenciales de México con más del 52% de los votos. Vamos a aplicar los tres principios básicos. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. ¡Viva México! La votación de los evangélicos fue crucial para la victoria de Andrés Manuel López Obrador. Así lo asegura el pastor Arturo Farela, presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas de México. Las iglesias cristianas evangélicas están contentas. Una importante mayoría de las iglesias cristianas evangélicas, según los datos que fueron publicados por diferentes encuestas, más del 70% de cristianos evangélicos votaron a favor del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Pero al tratarse de un candidato de izquierda, ¿por qué gran parte de la iglesia mexicana le dio su apoyo? Efectivamente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador es un líder social de izquierda desde sus orígenes. Siempre ha estado a favor de los pobres, siempre ha estado a favor de las libertades, a favor de la justicia, a favor de la equidad. Pero el licenciado Andrés Manuel López Obrador es un cristiano bíblico que ha sido mucho, mucho, muy respetuoso de las creencias religiosas y de la fe en Dios. El pastor Farela asegura que debido al credo en Dios de Andrés Manuel López Obrador se ha disipado el temor de los cristianos de la ideología izquierdista del mandatario. No hay ningún temor de que se vaya a establecer principios o valores que atentan en contra de las libertades y los derechos que tienen las iglesias, sino todo lo contrario. Hay una gran confianza. Farela, quien dice ser un buen amigo de Obrador, planea conversar con el político con el objetivo de que continúe el proyecto para que a las iglesias se les den concesiones de radio y televisión, impulsado por el presidente Enrique Peña Nieto. El presidente Enrique Peña Nieto ahora presentó esta iniciativa y por supuesto que yo hablaré con el presidente electo del licenciado Andrés Manuel López Obrador para que esta iniciativa labrase él y su partido político. Que ahora Morena tiene mayoría unido con el PES, que es el partido de encuentro social, que está integrado por una cantidad importante de cristianos evangélicos y por el PT. Entonces en México vienen tiempos de mayores libertades, vienen tiempos de mayor progreso. No hay ningún temor para las iglesias cristianas evangélicas. Andrés Manuel López Obrador tomará posesión de la presidencia de México el próximo 1 de diciembre. Estefany Sánchez, Mundo Cristiano. El tema del aborto sigue siendo un determinante de la agenda cristiana. En muchos países, y Perú no es la excepción, miles de cristianos han salido a mostrar su apoyo absoluto a la vida. En directo nos vamos hasta Lima con nuestra corresponsal Rosana Zapata, quien nos informa en vivo. Saludos Rosana y cuál es la situación actual que vive Perú en cuanto a la aprobación del aborto. ¿Qué tal Horacio? Gracias por la comunicación. La situación actual que vive el Perú, acá el aborto está penalizado, no está permitido, solamente está permitido en casos de aborto terapéutico, es decir, cuando la vida de la madre corre peligros y esto debe ser comprobado. Y existe un proyecto de ley que quiere permitir el aborto en casos de violación. Sin embargo, la mayoría de la población y la mayoría en el Congreso no están de acuerdo con este tipo de aborto, pues se estaría atentando contra el derecho del concedido, que aún no ha nacido, que la constitución política de nuestro país protege. En este orden de idea, veamos de inmediato esta información que nos preparó nuestra corresponsal sobre la marcha de la vida que se realizó en las calles de Perú. La marcha por la vida en Perú congregó más de medio millón de creyentes que marcharon a favor de la vida y en contra del aborto. La Plaza Bolognesi en la ciudad de Lima fue el punto de encuentro de esta gran marcha que convoca cada año a más creyentes. Esta es una marcha multitudinaria que se realiza en defensa de la vida, para no permitir que en el Perú haya derramamiento de sangre inocente, promoviendo el aborto. Hay gente que quiere imponer una ideología de la muerte, del aborto, y el pueblo peruano que cree en los principios y valores no permite que el Perú sea un país de muerte, de derramamiento de sangre, sino todo lo contrario, le dice sí a la vida, sí a la familia como base y fundamento de la sociedad peruana. Movimientos, tanto de origen católico como evangélico, lograron unirse con un mismo propósito, la defensa del niño por nacer. Una ley del año 2002 declara de interés nacional defender la vida del recién concebido. Por eso el colectivo Marcha por la Vida, que incluye católicos, evangélicos, de otras religiones y no creyentes, sale anualmente a decirle sí a la vida y no al aborto. Estamos muy felices que para mí esto es una fiesta. Cuando veo la cantidad de madres, de padres, de niños y abuelos que salen a la calle, mi corazón se quiebra porque realmente es una fiesta nacional, porque podemos expresarnos libremente y eso es un regalo maravilloso que todavía tenemos en nuestro amado Perú. Autoridades del Parlamento peruano formaron parte activa en la manifestación. Quienes defendemos la vida vamos a defender desde el Parlamento como lo hemos hecho, desde el derecho a la vida, desde el derecho con mis hijos no te metas y un montón de decisiones concretas que hay que tomar, digamos de defender esa posición en el Parlamento y si habrá que debatir y habrá que votar también, eso lo vamos a hacer. Creo que desde el Parlamento hay que ser claros en que hay un gran sector de parlamentarios que defendemos. Aún no nos han venido hoy día, pero somos la mayoría. La presencia de los jóvenes fue vital en la marcha. Bueno, yo creo que como personas grandes y mayores que somos, yo creo que siempre tenemos que ver las consecuencias antes de hacer algo, siempre ver lo que va a pasar al futuro para actuar. Yo creo que todos los jóvenes deberían estar acá porque es algo de interés nacional, es interés por la verdad, es interés por la justicia. Una gran expresión que demuestra la voluntad de la mayoría de peruanos en favor del derecho a la vida. Rosana Zapata, desde Lima, Perú, para Mundo Cristiano. Estamos en directo desde Perú con nuestra corresponsal Rosana Zapata. Rosana, ¿tiene el sector evangélico suficiente representación para evitar que el aborto se apruebe en Perú? Bueno, el sector evangélico en unión con los congresistas católicos también. Se podría decir que hay una mayor representatividad gracias a esta alianza estratégica en defensa del derecho del concebido, del no nacido. Por eso es que es muy poco probable que esta ley a favor del aborto pueda ser aprobada. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Bueno, gracias a nuestra corresponsal Rosana Zapata, desde Lima, Perú, por esta importante información. Vamos de inmediato con nuestra compañera Estefani Sánchez, quien nos tiene más información. Gracias, Horacio. Vamos de inmediato a hacer un repaso por los principales hechos que son noticia para la Iglesia en el mundo. En la provincia de Guangdong, en China, arrestaron a un pastor de la Congregación Reformada de la Biblia precisamente en el momento en el que daba el sermón. Se trata de Wang Shanonin, quien preside esta congregación en el sur de China. Luego de ser retenido, se le impuso una multa equivalente a casi 8 mil dólares. El gobierno le ha pedido al pastor que se afile a un grupo de iglesias registradas ante el gobierno de China, lo cual le restaría independencia. Si no obedece lo mandado por el gobierno, recibirá una pena de cárcel. Y docena de personas pidieron al presidente Donald Trump la liberación del pastor Andrew Bronson, quien se encuentra encarcelado en Turquía. Según los manifestantes, es necesario que el gobierno presione para que sea liberado lo más pronto posible. Bronson fue misionero durante 20 años y fue detenido por una foto que su hija envió, donde mostraba un alimento que los terroristas consumían y con eso se generó la acusación de casi 62 páginas. Escuchemos a alguno de los manifestantes. Los cargos en su contra son falsos. Él es un pastor que ha trabajado en Turquía por décadas. Recuerde que en www.mundocristiano.tv usted puede estar informado de estas y otras noticias. Hacemos una breve pausa y al regresar le tendremos más información. El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, pidió perdón a los homosexuales. Al regresar de la pausa le contaremos por qué y las reacciones del sector evangélico. Estoy llevándolos al pasado a conocer a tres hombres que escogieron obedecer a Dios. Hola chicos, ahora puedes conectarte con Super Libro, donde quiera que vayas y como quieras. Dile a tus papás que le den like a Super Libro en Facebook y comparte con tus amigos. También, conéctate a nuestra página web y arma rompecabezas. Crea nuevos personajes y mucho más. Y ahora descarga el nuevo app de Super Libro y no te pierdas un minuto más de tus personajes favoritos. Donde quiera que estés, Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube. Disfruta desde tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar. Reportajes especiales y mucho más. Búscanos como Mundo Cristiano y suscríbete, porque aquí también te contamos el resto de la historia. Mundo Cristiano también te informa en 140 caracteres. Reportes en vídeo. Está azotando en estos momentos la isla de Cuba, sobre todo. Mensajes inspiradores. Noticias de la iglesia alrededor del mundo. Te invitamos a interactuar con nosotros. Síguenos como arroba mundo cristiano. Estoy contando los días para Expolit, la convención más esperada por la iglesia. Los autores, los músicos, los comunicadores, los líderes y por mí... Y toda la familia. Con más de 120 talleres y seminarios. Es nuestra cita anual para capacitarnos y equiparnos con los mejores recursos para nuestro ministerio. Además, hay muchos conciertos y en el gigantesco piso de exhibiciones puedo adquirir los libros al mejor precio. Las Biblias y todos los productos para edificar mi vida. Y la de toda la familia. No te lo pierdas. Será del 9 al 12 de agosto en el Hotel Double Tree de la ciudad de Miami. Te darás cuenta por qué Expolit es para ti... Y toda tu familia. Regístrate hoy en Expolit.com, tu punto de encuentro. Continuamos con más de Mundo Cristiano. En Costa Rica, el presidente Carlos Alvarado ha pedido perdón a los homosexuales. Debió hacerlo a título personal o a nombre del país. Nuestro compañero Kevin Valverde nos informa. El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, pidió en nombre del gobierno de la República perdón a la comunidad gay por la falta del cumplimiento de derechos humanos, según él lo considera. Estas declaraciones las dio mediante un comunicado de prensa previo al Día Internacional del Orgullo LGBTI. Esto generó el descontento de los sectores cristianos, quienes consideran que debió realizar las disculpas a título personal y no a nombre del gobierno en general. Así lo dio a entender la diputada cristiana Ivonne Acuña. Él sí se toma, creó una atribución al hablar por todos los costarricenses, en el sentido de que si él considera que algunos costarricenses han discriminado a esta población, pues está bien hacerlo a título personal. Esta no fue la primera vez que el presidente costarricense hace uso de los medios oficiales para mostrar su apoyo por estos grupos. Recientemente, durante un Facebook Live, firmó un decreto que defendía a aquellos que querían cambiar su nombre por uno de identidad autopercibida. Avanzamos también con una serie de instrumentos jurídicos para la tutela de la igualdad y los derechos de la población LGBTI en Costa Rica. La diputada cristiana considera que, a pesar de que el presidente de la República firma un apoyo total del gobierno hacia la comunidad gay, ellos van a luchar por los valores establecidos en la Constitución. Nosotros no podemos alejarnos de lo que establece nuestra Carta Magna, lo que establece la Constitución Política, el Código Civil, el Código de Familia, cuando habla de la familia costarricense. Y es una de las luchas que estamos dando aquí en la Asamblea Legislativa. Este tema ha generado una gran cantidad de reacciones, en especial en las redes sociales. Es por eso que los diputados cristianos hacen un llamado a no caer en actos de intolerancia. Y entonces tenemos imágenes de la marcha del pasado domingo de personas que en sus camisetas llevaban imágenes que dicen Jesús es invisible o burlándose, por ejemplo, del clero católico con algunas vestimentas. Eso es intolerancia y nosotros no podemos caer en eso igualmente. Informó para Mundo Cristiano, Kevin Valverde. Continuamos con más noticias acerca de lo que acontece en el mundo cristiano. Más de 60 iglesias en todo el mundo dieron inicio a 40 días de fe. El pasado 1 de julio, cuando las calles del mundo celebraban el orgullo gay, estas iglesias apostaban por transformar sus países por medio de la fe y las obras que evidencian en todos los contextos a Dios. Iglesias de México, Colombia, Brasil, Venezuela, Estados Unidos, Ecuador, España, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Guatemala forman parte de este movimiento. Durante este tiempo, los asistentes de estas iglesias tendrán retos que deberán mostrar la fe en Dios, específicamente en el área familiar, ministerial, económica y la salud. Y las iglesias de Filipinas le piden al presidente de la República, Rodrigo Duterte, que se disculpe por las declaraciones en contra de Dios que brindó recientemente. Desde hace algunos meses, las iglesias evangélicas han empezado un acercamiento con el gobierno, el cual podría estar en riesgo ante las inapropiadas declaraciones del presidente Duterte. Si quiere tener más información sobre lo que sucede en el mundo cristiano, puede encontrarnos por medio de Facebook como Mundo Cristiano. Y también estamos en Instagram. Hacemos una pausa y regresamos con más. Al volver. Se acerca Expolite 2018. Al regresar de la pausa, le traemos más detalles de los expositores que usted podrá conocer en este importante evento del mundo cristiano. ¿Quieres estar conectado con Mundo Cristiano 24-7? Ingresa a Facebook, coloca a barra inclinada Mundo Cristiano. Dale click y luego me gusta. O desde tu dispositivo móvil, abre la aplicación de Facebook y buscanos como Mundo Cristiano. Y ahora sí, podrás ver todas nuestras publicaciones del sitio web, transmisiones en vivo y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo desde una perspectiva cristiana. Ya sabes, si te gusta Mundo Cristiano, dale me gusta en Facebook. En Instagram Mundo Cristiano ahora está más cerca de ti. Conoce el letra de cámara de tu noticiero favorito. Dale un vistazo a nuestras fotos y videos exclusivos. No olvides darles like, comentarlos y repostearlos. Además, siguen nuestras historias. Búscanos como arroba Mundo Cristiano TV. En Instagram Mundo Cristiano también te cuenta el resto de la historia. Los jugadores en banca posiblemente se han preparado igual o incluso cuentan con más talento que aquellos que se encuentran en ese momento en la cancha. Pero como hay una posición para cada jugador, también existe un jugador para cada momento. Muchas veces cuando estamos en la banca esperando, perdemos nuestro tiempo mientras nos desesperamos por jugar. Pensamientos como no puedo, la afición no me quiere, no soy de los favoritos del entrenador o el rival es mejor que yo. No aprovechamos el tiempo analizando las condiciones del juego antes de entrar, para que cuando sea nuestro turno podamos aprovechar las oportunidades que visualizamos antes de ingresar. Espera inteligentemente, no pierdas el tiempo mientras esperas. Mundo Cristiano te acompaña en todo momento. Infórmate al instante de los acontecimientos más relevantes del mundo desde una perspectiva cristiana. En Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Síguenos como Mundo Cristiano. Continuamos con más de Mundo Cristiano. Ponemos en perspectiva un evento muy importante para el sector cristiano, Expolit. Del 9 al 12 de agosto se realizará este evento, en el cual podrán encontrar una serie de expositores de gran nivel. Uno de ellos será Edwin Castro, quien es pastor director de la congregación Presencia Viva y que han escrito una serie de libros que han impactado la vida de muchas personas alrededor del mundo. En esta edición presentará el libro Hasta el Último Suspiro y por eso hacemos contacto con él de inmediato en la ciudad de Miami. Bienvenido, pastor. ¿De qué se trata su libro Hasta el Último Suspiro? Horacio, muchas gracias. En esta obra estamos tratando de ayudar a las personas a contestar esta pregunta que tantas y tantas personas tienen. ¿Para qué existo? ¿Cuál es la razón de mi vida? ¿Por qué nací? Y en esencia es una herramienta para tratar de ayudar a las personas a que descubran su propósito de vida. ¿Por qué es importante encontrar nuestro propósito en la vida? Bueno, yo creo que tenemos todos un llamado de parte de Dios a trascender. Por muchos años yo he visto lamentablemente que las personas simplemente cumplen con aquello que le enseñaron en el colegio. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero definitivamente nosotros, cada ser humano es una respuesta de Dios a una situación en el planeta Tierra y necesitamos indagar en él para descubrir nuestro propósito y vivirlo hasta el último suspiro. ¿Podrá la gente adquirir su libro durante la exposición y conocerle personalmente? Por supuesto, estaremos haciendo algunas conferencias dedicadas específicamente a diferentes sectores, para los líderes empresariales, para los pastores y una conferencia también muy importante para los jóvenes respecto a cómo identificar, cómo descubrir qué carrera deben estudiar. Estaremos allí y obviamente los libros estarán a disposición del público general. Y ya para finalizar, ¿cuál es el aporte que cree usted que hace Expolit en la difusión de su mensaje? Yo creo que no solo en el caso mío, sino en el caso de toda persona en la cual Dios ha colocado un mensaje, una predicación, música, libros, cualquier tipo de motivación para la extensión del reino de los cielos. Expolit se convierte en una plataforma excelente, inigualable, diría yo, para dar a conocer lo que el Padre Celestial ha puesto en nuestros corazones y que quiere difundir al resto de su iglesia. Bueno, muchísimas gracias, bendiciones y éxitos. Gracias por su tiempo. Horacio, gracias por todo lo que están haciendo y nos vemos en Expolit 2018. Gracias al Pastor Edwin Castro por esta información y recuerden que aún pueden ser parte de Expolit. Más información en www.expolit.com. En Argentina se han aprovechado del verano para poder evangelizar de una manera innovadora. Veamos de qué se trata el Waterfest y el impacto que ha tenido en este país suramericano. El Carnaval es una celebración de varios países que tiene sus orígenes en fiestas religiosas romanas, egipcias y griegas. Momentos de celebración en los que se entregaban a diferentes excesos, usaban máscaras y desfilaban al compás de diferentes ritmos musicales. Pero mientras muchos participan de estos festejos, un joven cristiano decidió organizar un festival cristiano en el que los jóvenes se puedan divertir. Matías Ginderfeld nos cuenta cómo nace esta idea. Tiene sus comienzos ya hace un año y medio cuando entendimos que había que hacer un formato para los adolescentes, los jóvenes más jóvenes, diferente, un festival de dos días, donde queremos que el chico pueda venir a pasarla bien, disfrutar, meterse en piletas. Por eso el concepto del agua, que haya jugos inflables, que pueda divertirse, que no sea algo estructurado, sino que él pueda decir qué hacer durante todo el día. Y desde ese lugar, desde el lugar de la diversión, encontrarse con Dios. En Argentina, el carnaval tiene tanta importancia que se decoran las calles, se instalan escenarios y hasta es declarado feriado nacional. Lo que queremos hacer justo es aprovechar esos días para ofrecer a los chicos una alternativa diferente. El Water te ofrece una diversión con contenido, para que vos te lleves en tu corazón, en tu mente. Un predio de 11 hectáreas, con pileta y juegos inflables, más una amplia plataforma, fueron el escenario de grandes artistas como Quique Pavón y Juan de Montreal. ¿Por qué crees que es tan importante un espacio como el Waterfest? Bueno, porque le da una oportunidad a los jóvenes de disfrutar, de venir, escuchar todo tipo de música cristiana, sana, traer humor. Y creo que a la nueva generación le hace falta esto, porque hay que predicar de esta manera, ¿no? Para que el mundo pueda escuchar que somos alegres, que somos libres en Jesús. Creo que este tipo de eventos, con estos valores, generan protección para el futuro, aunque parezca que no, que es solo juegos. Yo he visto por muchos años que los amigos que se hacen pueden marcar una diferencia brutal. Yo creo que estamos entendiendo la manera de transmitir el amor de Dios de una forma diferente. Que podemos ofrecerle a los jóvenes alternativas con contenido cristiano, pero que apelen a lo que ellos están buscando. Que es, bueno, ¿querés divertirte? ¿querés pasarla bien? Bueno, vení, acá vas a tener piletas, vas a tener juegos, vas a poder pasar un día con tu familia, con tus amigos. Divertirte, tomar mate, pero el contenido es de valores. El contenido es que vos te llegues algo más en tu corazón. Así terminaba una gran fiesta en donde miles de jóvenes se pudieron divertir y alabar al Señor. Desde Buenos Aires, Argentina, Informa para Mundo Cristiano, Judith Coe. Esto ha sido todo por esta edición de Mundo Cristiano. Le invitamos a seguirnos a través de nuestro sitio web www.mundocristiano.tv Y también en nuestras redes sociales estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Gracias por su atención. Nos vemos. Bendiciones. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!